Fe y Futuro Prudentes con los pronósticos Aún es válida la palabra de Agustín según la cual el ser humano es un abismo Nadie puede observar de antemano lo que se alza de ese abismo Y creo que la iglesia no está determinada sólo por ese abismo que es el ser humano Sino que se fundamenta en el abismo mayor e infinito de Dios ¿Qué será de la iglesia en el futuro? El futuro de la iglesia como siempre quedará marcado con el sello de los santos Si hoy apenas podemos percibir a Dios se debe a que nos resulta muy difícil evitarnos a nosotros mismos Y huir de la profundidad de nuestra existencia Anestesiados por la comodidad Así lo más profundo en nosotros sigue sin ser explorado Si es verdad que sólo se ve bien con el corazón Que ciegos estamos siendo todos No necesitamos una iglesia que celebre el culto en oraciones políticas Esa iglesia política es completamente superflua Y por eso desaparecerá por sí misma Permanecerá la iglesia de Jesucristo La iglesia que cree en el Dios que se ha hecho ser humano Y que nos promete la vida más allá de la muerte De la misma manera el sacerdote Que sólo sea un funcionario social Puede ser reemplazado por psicoperapeutas y otros especialistas Pero seguirá siendo necesario el sacerdote que no es especialista Que no se queda al margen cuando aconseja en el ejercicio de su ministerio sacerdotal Sino que en nombre de Dios se pone a disposición de los demás Y se entrega a ellos en sus tristezas, sus alegrías, su esperanza y su angustia De la crisis de hoy surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho Se hará pequeña Tendrá que empezar todo desde el principio Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad Como pequeña comunidad reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros Pero en esos cambios que se pueden suponer La iglesia encontrará de nuevo y con toda la determinación lo que es esencial para ella Lo que siempre ha sido su centro La fe en el Dios Trinitario En Jesucristo El Hijo de Dios hecho hombre La ayuda del Espíritu Santo Que durará hasta el fin del mundo Será una iglesia interiorizada Que no suspira por su mandato político Y no flirtea con la política Ni de izquierda ni de derecha El proceso resultará aún más difícil Porque habrá que eliminarlo Tanto de la estrechez de las miras sectarias Como la voluntariedad envalentonada Pero tras la prueba de esas divisiones Surgirá una iglesia interiorizada Una gran fuerza Porque los seres humanos serán indeciblemente solitarios En un mundo plenamente planificado Experimentarán cuando Dios haya desaparecido totalmente Para ellos su absoluta y horrible pobreza A mí me parece seguro que a la iglesia la guardan tiempos muy difíciles Su verdadera crisis no ha comenzado Podemos contar con fuertes sacudidas La iglesia católica sobrevivirá a pesar de los hombres y las mujeres No gracias a ellos Debemos rezar y cultivar el autosacrificio La generosidad La lealtad La devoción sacramental Y una vida entregada en Cristo Josep Ratzinger 1969 1969